Trabajo con el área de tecnología informática, tecnología con los niños de quinto y tecnología informática de quinto a octavo. Trabajo con plataformas, me ha gustado en tecnología, especialmente con los niños pequeñitos, ya que los contenidos encontrados en estas páginas apoyan mi labor como docente, ya que los niños trabajan de forma más dinámica, más creativa, van mirando directamente en la plataforma, imágenes, videos, que les ayudan a comprender, a aprender más rápido. Estoy mostrando una página que se llama 4.2, jugando y aprendiendo.blogs.com y en esa página aprendimos las fuentes de energía renovables o no renovables, juegos que nos ayudaron a aprender y actividades. Las plataformas han sido muy divertidas y me gusta más trabajar en las plataformas que la forma tradicional. Aprendí a trabajar en estas páginas desde hace años, en mi búsqueda, por encontrar una manera más fácil, más didáctica, de llevar el conocimiento a esta juventud. Estamos trabajando desde el inicio del año, estamos trabajando en plataformas. Me gusta porque podemos saber de esas plataformas, hacer dibujos, colocar una imagen, aprender cómo usar el teclado. Trabajar en clase me gusta que uno aprende muchas cosas de los computadores y también de la profesora, porque la profesora no nos explica detalle, detalle. Cuando vino Saber Digital, vi contenidos que estaban dentro del currículo, contenidos que me servían, aplicables a la edad de los niños y que podía yo combinarlos con otros videos y otras páginas encontrados en internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!